Esto involucra una vinculación tecnológica ya que los jubilados y pensionados van a acceder a la compra por la página web de Aerolíneas Argentinas y desde allí van a estar validándose su calidad de jubilado y pensionado por un sistema de servicios web con nuestra propia base de datos y a partir de allí le va a permitir continuar realizando la compra que ya le va a ofrecer este descuento del 30% insisto, para pasajes de lunes a jueves a los 37 destinos nacionales que tiene Aerolíneas Argentinas. Esto además es un avance concreto y va en línea con, recuerdan que el año pasado Ceros adquirió la calidad de Agencia Oficial de Turismo con lo cual vamos enlazando temas y vamos concretando beneficios para nuestros afiliados. A partir del lunes que viene van a estar pudiendo gozar de este beneficio y realizando entonces estas compras que además invitamos a todos, a todos los jubilados y pensionados a seguirnos en las redes sociales del Instituto ya que allí y en nuestra propia página web vamos a disponer el link a la página de Aerolíneas donde tienen que ingresar para seleccionar la fecha en la que desean viajar y ingresar su propio número de jubil para quedar validados y acceder a los beneficios. Gracias. 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 Gracias.